Amigos, ya estamos de regreso y vamos a empezar con las películas. Y en su pantalla, fans de los vampiros y obvio de Nicolas Cage. Nada tiene que ver la trama, eh, por la que quiero ir a ver... Digo, 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 tiene que ver la trama por la que quiero ir a ver esa peli. Me traicionó el inconsciente, amigos, vámonos con la que sigue. Y me refiero a Guardianes de la Galaxia 3. En esta nueva entrega, los Guardianes de la Galaxia comienzan a adaptarse a la vida en No Hearing cuando de pronto partes del pasado de Rocket resurgen. Para protegerlo, Peter debe liderar a los Guardianes junto con su nuevo miembro Cosmo, el perro espacial, a una nueva misión que podría ser el final del equipo como lo conocemos. Y ya la pueden disfrutar también en cines. Amigos, yo sé que hay un big fandom de Marvel, así que a darle porque este es... Ay, no, siento que sí es de mis favoritas. Y ya está en cines y aquí ya estoy clavada viendo un poquito del trailer que también... Híjole, es que te deja mucho la expectativa. Amigos, ¡ah, se ve muy buena! Ok, ok, ok. Perdón, me emocioné. Vámonos con la que sigue. Y se refiere con todo, amigos. Y Jennifer López, qué señorón, qué buenas pelis se arma y qué buena trama. La verdad es que hay muchas veces que digo, claro, esto es ficción, pero pues sí, amigos, hay historias muy reales donde las mamás tienen que alejarse para poder darle una mejor vida a los hijos y que también están metidas en rollos súper extremos y que si se quedan con el bebé recién nacido, corren el riesgo de morir. Pero bueno, yo ya me estoy yendo súper intensa. Vámonos ahora con una tercera opción para todos ustedes que es hasta la madre del Día de las Madres. ¡Oh, my God! Cuenta la historia de Lidia y Manuel, una pareja de recién casados cuyas familias solo se han visto una vez y que tendrán que reunirse para celebrar el Día de las Madres. Pero hay un secreto familiar que cuando estalle va a cambiarlo todo. Esmeralda y Rosa, las mamás, tendrán que apoyarse para salir adelante en este día que parece volverse en su contra y se darán cuenta que a veces lo mejor es mandar todo a la madre. Y está disponible en Prime Video. Y ahora que viene el Día de las Madres, creo que es una gran opción, ¿no? Y que además, les voy a decir, como que este tipo de situaciones sí se dan, ¿no? Entre familias que cuando se conocen existe una realidad, es mexicana y estamos viendo por ahí a Galamontes y también a Mitch Duvall como entre otros grandes actores. Para que no se la pierdan y la vean por Amazon Prime Video. Amigos, estuvo buena esta tanda de pelis, así que ya se la saben, corran al cine o también búsquenla en sus plataformas favoritas. Vámonos a un video y regresamos. Estás en Hashtag Follow.